En mi casa me regañan porque soy muy testarudo Porque soy muy testarudo y en mi casa me regañan Me dicen que es esa maña de ese vicio tan agudo Tanto me gusta la caña que quisiera hacer el pudo Corté la flor de la caña por la calle amarillita Por la calle amarillita corté la flor de la caña Tanto que me des cañita por decirte una cosita Que me regales un riso y un beso de tubo Tanto que me regañan Y que si, que si, que no, soy tan agudente la luna Y tan milita de ti Y tú me verás pasar Y me miras con alguna No tendrás más que llorar Tuna esperanza Ay, que si valga Me dio maligua Mi mala suerte También mi mala fortuna Como no vino la muerte Desde que yo yo en la cuna Para no haberte querido Sin esperanza Ay, que si valga Me lloré Me despido cantando Porque eso debe de ser Ahora que estamos gozando Y un ratito de placer Porque quién sabe hasta cuándo Nos volveremos a ver ¡Bravo, bravo!